... Comienza en Esnradio Es la crónica de Fernando Delgado Comienza nuestra penúltima tertulia La siguiente No sé si tenemos o no tenemos posibilidad de hacerlo Pero vamos, esta de hoy Del día 20 de diciembre La vamos a hacer Y además Con tres mujeres Como a mí me gusta Lo siento por los hombres que se sientan aquí Que son gente estupenda Pero es que yo prefiero mujeres Y además estas tres mujeres María Teresa Macías De Calamonte Totalna Eva Pérez De Almendralejo También de Dios Totalna Y nuestra Jara Romero Berro De Podemos Hay que verla que tenéis lía Siempre, Fernando De verdad Siempre somos nosotros las que la liamos Oye, que no hemos preguntado Hay que darle la enhorabuena por los mellis Hombre, claro ¿Cómo se llaman? Sí, Eva y Raúl Nombres cortitos Está bien Sí, que... Como el padre y como la madre Eso, bueno El padre y la madre El padre también se llaman No, no, no El padre se llama Fernando El padre se llama Fernando Lo que pasa que... Para eso los he parido yo Así que he leído yo los nombres No, ha sido consensuado Consensuado Él quería nombres cortitos Y los nombres los he elegido yo ¿Cuántos meses tienen? ¿Cuatro y medio? Cuatro y medio Chiquinino, chiquinino Bueno, ya están grandes Grandecitos Dos Uno da lata, dos de golpe Uff Mucha, mucha lata Bueno, la pregunta es obligada ¿Qué pasará mañana? Porque la verdad es que No se juega solamente Cataluña Se juega también España ¿Eh? Quien cree que lo de Cataluña Es Cataluña solo Está equivocado Se juegan muchas cosas Y el otro día A las tres Me mandaron una fotografía Que la pusimos en televisión Y era un piso En Cataluña Y estaban La mitad de los balcones Con esteladas Y la mitad de los balcones Con banderas españolas O sea, de una división Total, total y absoluta Y me cuentan Que ya hay familias rotas Hermanos Amigos Matrimonio Hasta ese punto Llega la política María Teresa Eva Y ahora Hasta ese punto Llega la mala política Fernando Porque yo creo que La situación que tenemos Hoy en Cataluña Y que además La hemos visto En esta campaña No es más que La frustración O la debacle De unas responsabilidades Políticas Que no se han sabido llevar Hemos vivido Toda una campaña Con una reiteración De esa lucha Entre bloques Entre la unilateralidad Y el 155 Que se ha vuelto A poner de manifiesto Si habéis seguido Un poquito la campaña Se ha hablado poquísimo De las 200.000 personas Que en Cataluña En situación de pobreza Se ha hablado poquísimo De que El gobierno De Junper Sí Con Con Siguiendo los mismos pasos Que el gobierno Del Partido Popular En el Estado Sigue manteniendo Las subvenciones A los colegios concertados Mientras no defienden La educación Pública Sigue habiendo niños Estudiando en barracones En Cataluña Y de eso Prácticamente Nos ha hablado Y nosotros creemos Desde Podemos Que realmente En Comun Pudente Y Xavi Domènech Es el único candidato Que ha puesto soluciones Encima de la mesa Y creemos que La situación política De ser en Cataluña Esas banderas En los balcones Que tú decías Que simbólicamente Representan una situación Que creemos que es muy dura Tiene que resolverse Y lo hemos dicho Desde el principio Con democracia Con democracia La política se basa En la democracia En nuestro país Y si eso No llega a un puerto Si el proceso Lo que hace es Lo que tú dices Totalmente de acuerdo Y lo contrario del proceso No, si digo Es lo mismo Espérate Lo que hace el proceso Me estoy refiriendo Por ejemplo A tener 20 o 30 Embajadas Embajadas por ahí Una locura Total Una locura total Pero si es que nosotros Si yo estoy de acuerdo Con lo que estás diciendo No apoyamos el proceso Pero claro Porque tú no puedes Gastarte el dinero En embajadas Y poniendo allí En los amigos Pues precisamente Eso es lo que te estaba diciendo Que en la campaña Lo único que hemos visto Es otra vez La reiteración de eso Por un lado Los de 155 Y por otro lado Los de la unilateralidad Y eso no se puede seguir así Necesitamos una solución Pactada y democrática En Cataluña Igual que necesitábamos Al principio de todo esto Es que el proceso es malo Pero lo contrario también El problema no es que La campaña solo se haya hablado Del 155 O de la unilateralidad El problema es que Llevamos un montón de años Que en Cataluña De lo único que se están preocupando Es de la independencia De Cataluña Y no se están preocupando Del paro No se están preocupando De la educación Y no se están preocupando De la sanidad No se están preocupando De pagar a la farmacia Ese es el problema Que tiene Cataluña El problema es que Se ha alimentado muchísimo Esa independencia Y se han olvidado otras cosas Pero no solamente Durante la campaña electoral Y tanto que se temía Que esa aplicación del 155 Iba a ser algo horrible Iba a desencadenar Poco menos que una guerra En Cataluña Se ha visto que ha sido Un proceso No un proceso Un proceso Muy pacífico En el que La situación Está bastante normalizada Y que además Ahora, mañana Ya se harán Unas elecciones democráticas Y saldrá Esperemos Que salga Un partido A favor de la democracia Y no de la Independencia de Cataluña Sí que también Porque es que Podemos Tiene un problema Con la concertada Que es que es alucinante El problema De la educación En Cataluña No es que se haya Alimentado más A la concertada Que a la pública Porque el Partido Popular No hace eso Lo que se haya hecho en Cataluña Desde luego No está gobernada Por el Partido Popular En España No se hace eso No se alimenta más A la concertada Que a la pública Está dentro de nuestra Constitución El derecho a la educación libre Creo que eso Es respetable Es totalmente respetable En nuestra Constitución Está la concertada También recogida Con lo cual Si no estamos de acuerdo Modifiquemos la Constitución Pero lo que no podemos Es actuar en contra De la Constitución Pero centrándonos En Cataluña Yo creo que mañana Va a ser Espero que sea un día pacífico Espero que sea un día En el que la gente Vaya a votar En libertad Que vaya mucha gente A votar Porque creo que De aquí para atrás Había mucha gente A favor de España De la unidad de España Y de que Cataluña Se quede en España Que no se ha molestado Ni a votar Que ha habido mucho miedo También Y yo creo que mañana Gracias en parte A toda Como ha desarrollado El Partido Popular Y Mariano Rajoy Todo el proceso Catalán De independencia Mañana va a ir Mañana va a ir mucha gente A votar Espero que vaya mucha gente A votar Y sobre todo Que se sienten libres Para ir a votar María Teresa Fernando Nosotros los socialistas Pensamos que todo Lo que ha ocurrido En Cataluña Es un problema De falta de talento Pero no de talento De formación Sino del talento Que siempre han tenido Las personas mayores Porque tú Vete en cuenta La situación Entre un gobierno De Mariano Rajoy Del PP Que no escuchaba No escuchaba No escuchaba Y un gobierno También de derecha Como eran los convergentes Apoyados en el populismo Que algunas veces Incluso se ha alimentado Desde fuerzas como Podemos Que ha mantenido Un discurso Totalmente Fluctuante De un lado a otro En función De los resultados Electorales Que podían prever Al final Se ha alimentado Lo que nadie deseaba Y la gente Que vive en Cataluña Por gente que tenemos allí Que conocemos Nuestros alcaldes Lo que trasladan Es que la política Tiene que dar soluciones Soluciones primero Para que se recupere La normalidad democrática Porque la disyuntiva Jara No es Independentismo 155 No Ahí el debate real Es O estamos dentro De la normalidad democrática O estamos destrofando La vida de las personas En Cataluña Quien más lo sufre Es el trabajador El trabajador Porque el estado De incertidumbre Que se ha provocado Tiene su secuela Y para nosotros También comercialmente Nos está afectando Son empresas Las nuestras También Que trabajan Con cadenas catalanas Pero con respecto A lo que esperamos Mañana la gente En Cataluña Entiendo que irá a votar Igual que se vota En Extremadura Cuando se quieren Tener soluciones A los problemas Y habrá algo Que los socialistas Españoles Y catalanes Y extremeños Tenemos muy claro Y es que nosotros Nos vamos a apoyar Un gobierno Independentista En Cataluña Estoy convencido De una cosa Jara Eva y María Teresa Si gana Por ejemplo El independentismo Estamos otra vez En el lío Eso está clarísimo Porque seguirán Las políticas Que han seguido Hasta atrás Volverán otra vez Con la independencia Volverán otra vez Con la república Y yo no sé Qué va a pasar Pero si ganan Los que no Los no independentistas Verás como hay lío Claro Pero gordos Porque la extrema izquierda Y la extrema derecha Siempre son malas En todos los sentidos Y son Los que salen A la calle A pegar Y hacer Auténticas barbaridades La cuya Lo ha dicho Si hay que ir A las armas Se va a las armas Eso es una auténtica Barbaridad Tendrán que ser conscientes De con lo que están jugando Todos Y es el futuro Y los proyectos vitales De muchas familias Para nosotros Evidentemente El problema es Que ¿Cómo se soluciona? ¿Hay alguien que pueda Dar equilibrio a la situación? ¿Hay alguna fuerza política Que desde la socialdemocracia Como puede ser La solución Que marca IZ Sea capaz De unar Como ha unado En su candidatura A gente tan diversa Porque daros cuenta De lo que está haciendo Miquel Miquel ha sido capaz De meter en su candidatura Y apoyar A gente Que jamás hubiera pensado Que podía estar juntas Y se han unido Precisamente Porque creen Que es la única fuerza Los socialistas En Cataluña Que pueden dar remedio Desde el consenso Para De alguna forma Pegar Todos los trocitos Que se han roto Yo he oído cosas Que a mí no me han gustado Hablemos de ella Y te digo igual Arrimadas por ejemplo Ha dicho Si la fuerza Del PSOE Es mayoritaria Yo lo apoyo Sin embargo Miguel IZ Ha dicho Yo no apoyo Pero es que apoyar A Inés Arrimadas Es lo mismo Que apoyar A Jun Persí Porque tú ahora mismo Lo has dicho Tan malo Es que salgan Los independentistas Como que salgan Los que han impuesto El 155 En la región Y ha sido El Partido Popular Junto a Ciudadanos Y además Yo Y me voy a meter En un partido Que no es mío Pero Y ahora Si no Maritere Que me Que me corrija Pero entiendo Que si el Partido Socialista Lleva la palabra Socialista En su sigla No es para dar un gobierno A un partido Que no es que sea de derechas Es que está más a la derecha Que el Partido Popular Y después De como se está comportando En el Congreso No Lo que yo digo No Son las propuestas Que llevan al Congreso Son las propuestas Que han llevado al Parlamento En lo que han hecho Cuando votaban Que no querían Que pusieran Un techo Para alquileres Que estaban Por las nubes En Cataluña Con el problema De vivienda Que hay en Cataluña Cuando han votado En contra Que haya una reforma Fiscal progresiva En Cataluña Que eso quiere decir Que los que tienen más Paguen más Y los que tienen menos Paguen un poco menos Y reiteradas cosas Que han hecho Ciudadanos Y que se han posicionado Ciudadanos en Cataluña Jara, perdona Pero lo que no podemos Es tener ahora Podemos Vestidos de traje De primera comunión Vosotros estáis Sí, hombre Sí Somos los únicos Que hemos puesto encima de la mesa Una solución para Cataluña Estás planteando Como si vinierais Vestidos de traje De primera comunión Y aquí ya os bautizasteis Porque mira Nosotros no queremos Que gobierne la derecha Ahora Lo que no le vamos Es a dar a ningún gobierno A los independentistas Hay que esperar A cuáles son los resultados Pero segundo Es que vosotros fuisteis Los que nos dijisteis Al PSOE Dos veces que no En el Congreso Y por eso está gobernando Mariano Rajoy No, no, al PSOE No, Maritene No, sí, sí A Ciudadanos Nos dijisteis que no dos veces Nosotros dijimos que no a Ciudadanos Igual que está haciendo Miquel Iceta Ahora mismo en Cataluña Y por eso está gobernando Mariano Rajoy Porque Podemos Cuando llegó la hora No, porque vosotros preferisteis Mirar a la derecha A la izquierda No, cuando llegó la hora Vosotros preferisteis Resultados electorales No Y llevarnos A lo que hiciera falta Y dijisteis dos veces Que no al PSOE Y a un gobierno De Pedro Sánchez en España No, no, no No vengas a marcar ahora Un discurso De venir inmaculados Pero sí que hicimos lo mismo Que está haciendo Iceta Cuando vosotros en Cataluña Hicimos lo mismo Que está haciendo Iceta En Cataluña Habéis jugado En Cataluña Habéis estado jugando A todas las cartas En función de cuáles Fueran los resultados electorales No, nosotros Llevamos defendiendo Desde el minuto uno Y ahora me mantengo en otra Un pactado Y con garantías Dentro de la Constitución Que tenemos ahora mismo Habéis echado marcha atrás En Cataluña Habéis tenido que echar marcha atrás Hemos dejado de defender Nuestro referente Los resultados Los resultados de las encuestas Os dicen que os habéis equivocado Ahora asumís una posición Más responsable Y vamos a dar paso también A Eva Que estáis muy calladitas Si ganan Si le faltan A los independentistas Vuestro voto Se lo dais a los independentistas Nosotros lo único Que hemos dicho Y repetido Es que daríamos Un gobierno a Esquerra Si dejan La vía Del independentismo A un lado Es decir Nosotros lo que hemos defendido Desde el principio Desde el principio Tanto con Cataluña Así que es pot Como ahora Con En Común Pudén Es que Cataluña Necesita un referéndum Pactado y con Garantía Porque gane El independentismo Gane la unilateralidad No O sea Gane el independentismo O gane el 155 La solución no se va a solucionar En Cataluña La situación no se va a solucionar Necesitamos que los catalanes Hablen Y hablen de la situación Que quieren vivir como catalanes Pero eso lo van a hacer mañana No solo No solo Mañana Tú estás votando Programas electorales Estás votando Cómo consideras La educación en tu comunidad Cómo consideras la sanidad Cual es la solución Para los problemas Yo creo que mañana Para la brecha de género No se está Mañana se votan personas A ver qué es lo que ocurre La realidad de Cataluña Es lo que acabamos de ver El Podemos Por un lado dice Que va a apoyar A Esquerra Republicana Esquerra Republicana Si deja la vía O la independentista Si deja la vía independentista Cosa que no va a hacer Y lo han dicho claramente Durante toda la campaña Pues no la apoyaremos Durante toda la campaña Tampoco van a votar A los constitucionalistas No va a votar No va a apoyar a Ciudadanos No va a apoyar al Partido Popular Y no va a apoyar al Partido Socialista Con lo cual Ahí están Que no saben O sea Ni contigo ni sin ti Como la gata flora Pero es que el Partido Socialista Lo que hemos visto Es exactamente lo mismo O sea No vamos a apoyar a Ciudadanos Porque son de derecha Pero tampoco podemos apoyar A los independentistas Porque son independentistas Lo cierto es que IZ tampoco lo tiene claro Porque ahora sí voy para un lado Ahora voy para otro Queremos ganar las elecciones En Cataluña Según me interese No Se está hablando Queremos ganar las elecciones En Cataluña Eso lo queremos todos Se está hablando En la opción Lo que no puede Es condicionar el voto Vosotros que estáis acabados Aquí Yo os he dejado hablar Se está hablando De la posibilidad Porque si en España Siempre hay que ver Una segunda opción En Cataluña Con más fuerza Se está hablando De la posibilidad Y las encuestas Lo están diciendo De que pudieran ganar Ciudadanos O de que pudieran ganar Los independentistas Y lo que habéis manifestado aquí Es lo que está pasando En Cataluña Que no lo tenéis claro Y que los ciudadanos No tienen claro Lo que su partido El que quiere votar Los que sean del Partido Socialista O los que sean de Podemos Van a hacer Pero tú compites En unas elecciones Para decir con quién vas a votar No, no, no Vas a unas elecciones Para ganar Como van los socialistas En Cataluña Lo que sí tenemos claro Que la línea roja Es no pactar Con los independentistas Esa es la línea roja Un momento Entonces, ¿por qué estás tú Hablando de no vamos a apoyar? Si estás diciendo Que nosotros vamos a ganar A los independentistas No Un momento, María Teresa Tú me estás recriminando aquí Que yo he dicho Que lo que está pasando en Cataluña Es lo que se ha manifestado aquí Que no sabéis Un momento, María Teresa Que me cuesta muchísimo Que yo he estado muy callada Estás diciendo Que Yo estoy diciendo Que lo que ha sucedido aquí Es lo que está sucediendo en Cataluña Que no sabéis a quién apoyar O que no lo tenéis claro Y me estás diciendo Que uno va a las elecciones a ganar Por supuesto que uno va a las elecciones a ganar Pero entonces ¿Por qué has manifestado eso? ¿Por qué has manifestado Que no vais a apoyar a los independentistas? Por supuesto Pero si es que me estás diciendo Que vais a ganar Y me lo estás recriminando Me estás diciendo Que yo he dicho Que yo he dicho Que no sabéis a quién apoyar Es que no sabéis lo que queréis No te líes Ese es el problema No te líes Está preguntando, Fernando Como que se está hablando De los posibles pactos Y lo que han dicho Los socialistas en Cataluña Es que En ningún caso Van a apoyar A fuerzas independentistas No, no Y tampoco a Ciudadanos Eso también lo ha dicho Lo que estamos planteando Es que somos una solución Que ha sido capaz De aunar En una candidatura A gente muy diferente Cosa que vosotros En el Partido Popular En Cataluña Sois incapaces de hacer El Partido Popular Lo que tiene muy claro En Cataluña El Partido Popular Lo que tiene muy claro En Cataluña Como tiene muy claro En España Es que está con la Constitución Y lo que no vais Es a bailar el agua Ni a unos ni a otros Para ver si De aquí Tiro Saco un poquito de votos Del otro lado Saco un poquito de votos Y no tengo Y no lo digo claro No digo claro No digo claro Con quién voy Porque con el derecho A la vivienda No digo claro No tenéis nada Que ganar No digo claro Perdona ¿Cómo que no estamos Con el derecho Allí? No tenéis nada Que ganar Perdona Un momento Un momento ¿El alcalde de Cádiz Le está dando vivienda A todos los que están en la calle? Por supuesto que no Pero está poniendo Una solución encima de la mesa Perdona ¿Qué solución está poniendo Encima de la mesa en Cádiz? Tienen muchísimas más viviendas públicas ¿Y con el paro? ¿Qué solución está poniendo A una de las ciudades Con la tasa de paro De desempleo más alta de España? ¿Qué solución está poniendo Cádiz? ¿Qué solución está poniendo Cádiz? Porque ha tenido una alcaldesa De PP muchísimo tiempo Porque no se llega y se dice Ay, la tasa del paro ya Jara, que lleva ya tres años Jara, que lleva ya tres años Una cosa es vender humo Una cosa es vender humo Y otra cosa es cuando llegamos y gobernamos Porque yo en Cádiz Que conozco Cádiz Tengo mucha gente Muchos amigos viviendo en Cádiz Un momento Viviendo en Cádiz Al final a la hora de la verdad Tú te encuentras con un alcalde De Podemos en Cádiz Que hace exactamente lo mismo Porque lo que no puede saltarse Porque lo que no puede saltarse Es la ley Lo que no puede es Y lo que no puede Saltarse Es hacer una pausa Por cierto A las dos gaditanas Que estáis vendiendo El patrón de Cádiz Es el mismo que el de Mérida San Serván y San Servando Tiene una iglesia en Cádiz Que es donde fueron degollados Dos emeritenses Que eran centuriones Los martirizaron Los mataron Y es el patrón de Cádiz Y el patrón de Mérida Pero en Cádiz Curiosamente Saben más Del patrón Que los emeritenses Los emeritenses Van más con la patrona Con Santa Eulalia Vamos a hacer una pausita Y continuamos Seguimos en nuestra actualidad De hoy Con María Teresa Macías Eva Pérez Y Jara Romero Que la verdad es Bueno Ya hemos hablado de Cataluña Bastante Yo creo que vamos a centrar Un poquito ya también Aquí en Mérida Y en Extremadura Ahora En la prensa En la radio En la televisión Se está tocando el tema De unas notificaciones Que han venido De la Diputación Provincial de Badajoz Sobre Cambiar algunas calles De alcaldes O que hayan tenido Algo con el franquismo O sea el hecho De ser alcalde De De una población Yo creo que no le van a quitar Muchas calles De esas no se van a quitar Porque no son Por decreto ley Parece que Se los dejan A los alcaldes Que si yo Por poner un caso En En Badajoz Ricardo Do Carapeto Que tiene una gran avenida Yo llegué a conocerlo Era profesor Del instituto Y alcalde de Badajoz Ese hombre jamás Se metió con nadie Aunque fuera Se llama a cumplir La ley de memoria histórica Fernando Se llama a cumplir La ley de memoria histórica Antes que hablábamos De constitución De constitucionalista Pues Sabes una cosa Que lo primero Y voy a aprovechar Ahora que estamos En la emisora Y estaremos En televisión extremeña Lo que no es de recibo Es que el Partido Popular De Extremadura Siga manteniendo Como un escaño En la Asamblea De Extremadura Al diputado Juan Antonio Morales Reconocido franquista Alabado Y premiado por la Fundación Franco Eso Lo que no se puede Es permitir A partir de ahí Cuando se intenta Normalizar La represión Franquista En la provincia De Badajoz Y empezamos a decir Que hay cosas Que no tienen importancia Nos estamos equivocando Mira La diputación La diputación de Badajoz Lo que está haciendo Es dar cumplimiento A la ley de memoria histórica Cosa que el Partido Popular No hizo Porque para no tener Que aplicarla Redujo a cero El importe En los presupuestos Generales del Estado Y lo que está haciendo La diputación de Badajoz Y que ahora también Va a hacer la diputación De Cáceres Es aplicar la ley No es de recibo Que tengamos Alcaldes De algunos ayuntamientos Diciendo Que les parece Normal Mantener nombres De reconocidos Franquistas Porque unos son Los que se obligan A eliminar Y otras son Las recomendaciones Cuando al mismo tiempo Quieren optar A determinadas Ayudas públicas Igual que tú Eres vecino Y se te obliga A cumplir la ley Cualquier ayuntamiento Tiene que cumplir la ley Venía hoy En el diario Hoy Nombro el medio Por haber una referencia Un artículo De alguien Que fue Director General De Desarrollo Rural Del PP En Extremadura Banalizando El tema De la memoria Histórica Y yo Voy a poner el ejemplo Cómo podemos Banalizar Cuando pasamos Por la carretera Del canal En la Garrovilla Y vemos Los barracones De lo que era La colonia Penitenciaria En la que Había Gente Trabajando Como esclavos Presos políticos Que construyeron Determinados canales Y obras Que se ensalfan Y en el que Le estamos dando Pábulo A determinados Ministros Y a determinadas Personas Cuando todo eso Se hizo a base De represión Y aquí en Badajoz No estamos hablando De guerra civil Tú sabes Que Yahweh Castejón Y toda la cuadrilla Que vino Lo que aplicó Fue una Ocupación colonial Igual que habían hecho En el RIF En las guerras de Marruecos Donde no podían Dejar a su paso A nadie Aquí lo que pasó Fue un genocidio En la provincia De Badajoz Y la diputación De Badajoz Hace muy bien Creando una comisión De expertos Que señalan Determinados Restos Que hay que Eliminar Y otros que se Recomiendan Hasta el obispado De Badajoz Hasta el obispado De Badajoz Ha dicho Que está dispuesta A cumplir la ley Para retirar Cuestiones que quedan todavía De la época del franquismo Ensalzando Lo que fue la represión Y determinadas personas Que son el buque insigna Del franquismo Y del neofranquismo Por desgracia Como algunos apoyan Todavía en Extremadura Y han dicho Que lo retiren Que no pasa Que lo hará Decirle al señor obispo Que vaya A la iglesia de Santa Eulalia Bueno pero han dicho Que ellos están dispuestos El único que está tapado Un hierro que tiene Iglesia 2000 Pero están dispuestos El de Santa María Sí se ha quitado Pero están dispuestos A cumplir la ley Hay declaraciones Por lo tanto No hagamos polémica Interesada Como levanta El alcalde de Badajoz Que se suma Al alcalde de Guadiana Para volver a decir Que esto es banal Aquí hay cuestiones Que se pueden asumir A mí me parece Que algunas cosas Se pueden asumir Hay una comisión De expertos Y vamos a dejar Que la diputación Convoque las ayudas Que en su legitimidad Como institución Que tenga que convocar Y pongan las condiciones Que la amparan En la ley Teresa Esa va por alusiones Directas Vamos Sí Bueno Lo primero Llamar a mi compañero Juan Antonio Franquista Un momento Llamar a mi compañero Juan Antonio Franquista Insultarle De esa manera Creo que Bueno es algo A lo que el partido Se está halagado Va que le den premios Qué difícil es hablar María Teresa Qué difícil es hablar Es que hay cosas Que son muy complicadas Para vosotros No 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 Es por tu culpa Muy complicada Para vosotros Por tu culpa Porque me interrumpen Si no es otra cosa Llamar a mi compañero Juan Antonio Franquista Insultarle de esa manera Tal y como el partido Socialista Viene acostumbrado Porque el partido Socialista Nos ataca Yo lo he sufrido Insultando Y con eso ya Pues un poco Pero se le dan premios Pretende Pretende Analizar el discurso Insultar a mi compañero Juan Antonio Llamándole franquista Creo que Yo no voy a entrar En ese tema Bueno y lo tenéis Amparado Creo No no es que Lo tenemos amparado No es que Mi compañero Fue en unas listas Y fue votado Fue votado Por los extremeños En su escaño Perdona María Teresa Por favor Déjame Yo creo que María Teresa Yo creo que Cuando tú hablas Estoy callada Y te dejo Yo dejo que Yo te respeto Perfectamente Es que el partido Socialista No está acostumbrado A respetar Eso es lo que le pasa Le pasa además Continuamente Yo lo sufro mucho Con la consejera de Hacienda Y parece ser que María Teresa Es igual Mi compañero No es franquista Y por supuesto No es franquista Y por supuesto Ni refrenda Lo que hizo Franco Ni lo apoya Ni lo apoya Ni lo apoya Yo eso es lo único Que voy a decir Y el Partido Popular No tiene a ningún franquista En ningún sitio Eso para empezar Segundo El comité de expertos Que ha Elaborado ese catálogo De temas De temas de memoria histórica De franquismo Y todo el rollo este A mí Yo no voy a entrar en eso Todo el rollo ese que fue La dictadura Sí Exactamente Yo Sí Yo no voy a entrar en eso Ahora Recomendamos cosas De pueblos del Partido Popular Pero parece ser Que tenemos un cuadro En el pasillo de la diputación Que no hemos considerado Porque sí Que no es franquista Y sí es franquista Pero como no es algo público El pasillo de la diputación Lo mantenemos Entonces Si lo vamos a aplicar para todo Lo aplicamos para todo Incluso para mí mismo O aplicamos lo que nos interesa O aplicamos lo que no nos interesa Yo creo que las leyes Hay que cumplirlas Y la ley de memoria histórica Nos guste más o nos guste menos Hay que cumplirla Y si hay un catálogo De nombres de calles Que hay que quitar Que son del franquismo Yo de mi opinión personal Es que hay que cumplirlos Nos guste más o nos guste menos Pero que lo cumplamos todos No el alcalde de Villanueva Que tiene en la diputación Un cuadro en el pasillo Y que el comité de expertos este Ha justificado que el cuadro No se quita Simple y llanamente Porque el pasillo de la diputación No es algo público Y una calle en un pueblo Sí es algo público Eso Para vosotros es un rollo No es Has dicho que era un rollo No, no María Teresa ¿Quién era Romero Cuerda? No recuerdo ahora el nombre No lo recuerdo Era Romero Cuerda Fue un presidente de diputación Y el campo de fútbol De Villanueva de Serena Sí, de Villanueva de Serena Fue un presidente de diputación Se llama Romero Cuerda Y además Debe tener una plaza y un gusto Porque era de la época franquista Yo le conocí Le hice más de una entrevista Y es un hombre que se convocó Con Villanueva No recuerdo el nombre Sé que fue un presidente de diputación Entonces Yo estoy de acuerdo Si es que hay que aplicarlo Pero si es que vamos a ver A ver si me entiende Que yo nací en 1977 Que a mí esto O sea Que me parece muy bien Todo esto Pero que lo apliquemos para todos Que lo apliquemos para todos Entonces aquí El presidente de diputación Alcalde de Villanueva Tú sí Pero a mí no me toquéis Entonces bueno Yo estoy totalmente de acuerdo Yo estoy de acuerdo en que se aplique Yo lo he dicho muy claro Desde el principio Creo que la ley de memoria histórica Está para cumplirla Las leyes no solo están para cumplirlas Sino para presupuestarlas Y para tener un reglamento Hay que cumplirlas Pero sabiendo Cómo se cumple Es decir Que si una calle se va a quitar Por lo menos que se sepa El por qué se quita Hombre por supuesto Pero si es que precisamente Cuando hablábamos Fuera de Del directo Que se demuestre ¿Cómo que de demostración? ¿Qué demostración más necesita Que fue un alcalde franquista? ¿Qué demostración más necesita? ¿Por qué no iba a ser un alcalde franquista? ¿Por qué? Porque Franco estableció Una dictadura Había bellísimas personas Siendo alcaldes Jara Que yo he conocido Muchísimos alcaldes Tú sabes que no los elegían Los ciudadanos Fernando Fernando No los elegían los ciudadanos No se juzga Lo bueno o lo malo Que fueran esas personas Se juzga Que fueron cómplices De una dictadura Que asesinó A muchas personas Y se juzga Que en este país No hemos tenido Una memoria Que dignifique Lo que pasó En nuestro país Y que había una democracia Y unos señores Decidieron dar un golpe de Estado Y establecer una dictadura Durante 40 años Eso es lo que se pretende Que nuestros jóvenes Hoy día Conozcan la historia De nuestro país De verdad No como se conoce actualmente Ahora eran dos bandos Que lucharon entre ellos Y lo siento mucho Pero no No fueron dos bandos Que lucharon entre ellos Había una democracia En nuestro país Y fue una gente Pero hay una cosa Que tenemos que dejar claro No hay libros escritos Sobre la guerra civil ¿Se trata de los libros escritos? Fernando ¿Se trata de cómo te cuentan La historia en las cuerdas? Son las ayudas Total y absolutas En la aplicación de la memoria histórica La diputación de Badajoz Dice Voy a condicionar Determinadas ayudas Al cumplimiento De la ley histórica Para ello Se hace un catálogo A través de una comisión De expertos Y se hacen Cuestiones que son De carácter obligatorio Y otras que son Recomendaciones De cara a optar Esas ayudas Por lo tanto Hay muchas opciones También para los alcaldes Lo que no podemos Hacer un debate frívolo Ni intentar decir Como siempre dicen No Aquí No, no somos franquistas No, no somos franquistas Pero cuando a un tío Le dan una condecoración En la Fundación Franco No es porque esté diciendo Que está en contra De lo que se hizo Entonces Eva Lo de Juan Antonio Morales Es muy fuerte Es muy fuerte Y vosotros Yo entiendo Vuestra situación Tiene su acta De diputado Pero también Tiene que haber Decisión política Hay personas Que con esas posiciones Alguien que está Galardonado Por una fundación Que alaba La obra Que eso es otra cosa Porque aquí hay que plantear La ilegalización De determinadas Fundaciones Que ensalzan Lo que fue un exterminio En muchos sitios Y te digo una cosa Para mí las víctimas No tienen color Porque igual Que la extrema izquierda En otras partes De España Hizo cosas Que no estuvieron bien ¿Vale? Esas personas Y esas víctimas Tuvieron un gobierno De vencedores franquistas Que resarcieron A sus familias Pero es que En la provincia de Badajoz Y en la provincia de Cáceres Nosotros sufrimos Un genocidio Y tú tienes familiares ¿Vale? Tu padre Sí Pero yo también Tengo un abuelo Que estuvo nueve años En el penal De Puerto de Santa María Represariado ¿Vale? Y todos tenemos Testimonios De alguien cercano No voy a poner a hablar Los casos que puede haber En mi pueblo O pueblos en la comarca Dices tú que de Mérida Alcalde es muy bueno Muy bueno Pero la falange Se organizaba en Mérida Y los pistoleros de la falange Iban por los pueblos De la comarca Asesinando A los rojos Porque además Hay testimonios Escritos en prensa Del general Yahweh Admitiendo Ese genocidio Leas el libro De la guerra civil en Mérida Te lo leeré Y ahí se acaba La memoria histórica Pero escúchame Yahweh Yahweh dijo Que él no iba a llevar Que él no iba a llevar A miles de rojos detrás Que como comprendería Se lo tendría que quitar Es que lo que pasó aquí No se puede reescribir Ni se puede banalizar Ni se puede tapar Este libro Porque yo cuando leí Cuando hice el libro Me senté con 30 o 40 Personas de la memoria histórica Uno de ellos ha muerto hace poco El pobre mío Manolo El muerto hace poco Era de la memoria histórica De los más Que tiene un restaurante No me acuerdo Manolo No me acuerdo De la vida En fin Bueno Y era Para mí era un tío estupendo Puntualizar una cosa Que ha dicho María Teresa Con respecto a que Mariano Rajoy Tiene olvidado este tema Mariano Rajoy Mariano Rajoy Ha tenido que levantar Un país que estaba Al borde del rescate Y creo que en este país Primero está el número uno Y después está el número dos Eso es lo principal Lógicamente Estamos hablando Del tema De la memoria histórica Que es un tema Que sí Es que es así O sea Es que es En comparación con otros temas Es banal Y es banal Porque tenemos una comunidad autónoma Sí, sí Es un rollo Es un rollo Te voy a decir María Teresa Por favor Que me cuesta mucho Hablar contigo Es un rollo Es un rollo El director ¿Por qué no quieres hablar De la memoria histórica? María Teresa Por favor María Teresa El director Ha sacado este tema Porque hay cierto periódico Que ha sacado de portada Que parece que es más interesante Hablar de lo que ha dicho La comisión de expertos De memoria histórica Que hablar de la situación Que tenía en nuestra comunidad autónoma María Teresa O sea, no me menciones Lo que ha dicho el director Te estoy diciendo Que se está hablando de este tema Porque parece ser Que es una noticia importante Y parece ser Que es una noticia Más importante Para ciertos medios De comunicación Y también ¿Por qué no decirlo? Para el Partido Socialista Que la situación Que tiene Extremadura Que tenemos ahora Una previsión de crecimiento Muchísimo menor Que el resto de España Que tenemos una tasa de desempleo La más alta de España Jaxi y Extremadura Con 4.000 4.000 millones 4.000 millones No, pero una cosa Perdona, Jara María Teresa Lo que Eva no entiende Ni el Partido Popular entiende Es que esa historia De nuestro país Y esa ley de memoria histórica Es lo que nos ha traído hasta aquí Que el otro día Le dieron una paliza En una discoteca en Mérida A un chico Por ser transsexual Viene directamente De las mismas personas Que durante el franquismo Encarcelaban a la gente En la cárcel de Badajoz Por ser gay Lesbiana o transsexual Es lo mismo Es la misma indiferencia El mismo odio El mismo racismo Porque no se ha contado Nuestra historia Mira, Jara No te lo permito La despolitización Que sufrimos en este país Por no luchar Por tener una sanidad digna Una educación digna Unos servicios sociales dignos Viene de lo mismo De que no nos han enseñado A luchar por lo nuestro Porque en España Había que callarse Y no había que luchar Porque eso era enfrentarte Con otros Pero quién está diciendo Que no luche Pero qué tontería Pero qué estás diciendo Que la memoria histórica De lo que está hablando Es de quitar cuatro calles Vamos a ver La ley de memoria histórica No habla de quitar cuatro calles Y vuelvo a decir Y vuelvo a decir Y creo que no me has escuchado Porque no te interesa escucharme He dicho Yo estoy de acuerdo En que se cumpla la ley Y si la ley de memoria histórica Dice esto, esto y esto Yo estoy de acuerdo En que se cumpla A partir de ahí Tu argumento contra mí Se acaba Jara, Jara Es la historia de nuestro país Jara, a partir de ahí Tu argumento contra mí Se te acaba Porque yo he dicho Que se cumpla Yo quería a Fernando responderle Yo he dicho que se cumpla He dicho que sí Pero tú has dicho Que no tiene nada que ver Con los problemas de nuestro país No, no, no Yo lo que digo Es que hay problemas más importantes Y si no Ahora vas y le dices A uno de esos parados A los que parece que escucháis Cuando os interesa ¿Qué les importa más? Si que quitemos la calle De Ricardo Carapeto O que aquí queremos No, Jara No es demagogia Es la realidad Es la realidad El deciros Que paséis una feliz fiesta No sé si tendremos Me parece que vamos a tener problemas Por lo que me está diciendo Mi compañera Mar Porque tiene vacaciones No sé si tendrá que venir alguien Lo veremos Pero yo os avisaré Para el día ¿Qué día es el día? ¿26 puede ser? ¿26 puede ser? El lunes El lunes es 26 Es 26 O sea que podéis El 26 el lunes El 28 El día de los santos inocentes Estáis aquí Por lo tanto Será el último día del año Que tenemos aquí Con vosotros En todo caso Jara Estáis que ha quedado con ganas No, es que tengo que Jara Eva María Teresa María Teresa Dice que tengo que responder No, que quiero Quiero desearles Mucha salud Mucha salud Y mucho trabajo A todos los que nos escuchan A sus familias también Por si no puedo hablar con ellos A través de vuestro programa Está hecho Y dale un beso A Eva y a Raúl De tu parte Fernando Y nada Agradecerles Una feliz jornada a todos Y hasta el próximo lunes ¿Qué pasa la mañana? Cha, cha Yo no sé Pero a mí me encantaría Que pasame tocar a la lotería Que para mí es lo más importante Bueno, más importante es la salud Que dicen que sería el día de la salud Porque dicen No me ha tocado Pero tengo salud Bueno, pues si tiene dinero mejor Y nada Que os toque la lotería Y felices Paco Felices fiestas Gracias por ver el video